Diego Boneta reveló las historias que se contarán en la segunda temporada de Luis Miguel, la serie. Sin embargo, todo, cambió, con el soundtrack que hice con Kiko, Luis Miguel y él volvieron a conectarse, y ahora Kiko está nuevamente de, gira con Luis Miguel ahí trabajando juntos, y esa es una de las historias más bonitas de la serie que, nadie sabe. Serie Luis Miguel, Luis Miguel, la serie Kiko Cibrián, amigo, reconciliación, ayuda, amistad. Gracias por ver el video.